Esta es tu referencia acá, mira Regina, Regina, Frank, uy Frank, ¿tú qué haces parado? Tú siéntate, tú siéntate, Regina, esta es tu referencia, Regina, mira, escúchame, no, 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 pero este es solo, este es solo, como les dije, es solo, ya mira, escúchame, tu mirada es más acá, esa es tu referencia nada más, tú vas a hacer esto, pero que no se note mucho. Ya, sus audios sí, pónganlo en mínimo, y vamos a empezar a grabar, yo te voy a dar la voz, esto lo dice sola, como dijimos, tú ya manejas el tema, ¿no? Entonces, tiene aproximadamente 5 minutos, pero si lo quieres hacer menos tiempo, como dijimos, pues ya, no hay ningún problema, pero tienes que convencer, ¿está bien? Así que, señores, Israel, avísame cuando estemos listos, ¿estamos listos? Ya, ok, vamos a empezar, así que les pido silencio, vamos a escuchar, ah, el plano, dale un plano medio largo, por favor, plano medio largo, no le pongas mucho techo, ahí está bien. Recuerda, pues, eh, recuerda, Regina, que cuando quieras remarcar la idea potencial, ¿qué haces? Si quieres repotenciar la idea de fuerza, un paso adelante, practica, ahí, pero que no te corte la cabeza. Ya, si estoy tratando de... Ya, tú respetas siempre tu espacio, ¿está bien? Ya, ella ya está estudiando su situación. Esa es la idea. Ya, Regina, ¿no te olvides de la idea, del tema? Tres. Di tu nombre primero, como un casting, tu nombre completo y tu área. Dilo. Mira la cámara, mira la cámara. Di tu nombre completo y tu área. No, ahorita olvídate de eso. Di solamente tu nombre y tu área. Ahí está, dale su micrófono. Sí, sí. No, no, tú no te vas a escuchar. Es para que te escuchen ahí en el streaming. Probando, sí, sí. Di tu nombre y tu área. A la cámara, a la cámara. Ay, nadie me va a hacer la claqueta. No, 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 olvídate de eso. Di ahorita eso. Ya. Muy bien, ahí me paro, muy bien. Empieza. Hola, soy Regina, coordinadora de ciencias, y el día de hoy les vamos a hablar, les voy a hablar. Me dicen que pasa. Solamente tu nombre y tu área. Yo te voy a dar el pase para que empieces ya tu speech. Ok. Dilo, dilo, así como casi, a la cámara. Hola, soy Regina y soy del área de ciencias. Perfecto. Me voy a parar atrás y ahora sí te voy a dar el pase. Tres, dos. ¿Por qué estudiar ciencias? Probablemente ustedes se hacen la pregunta que muchos. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, entre otras cosas, lo que comemos, las medicinas que tomamos, las tecnologías que usamos, han sido desarrolladas con tecnología en base a conceptos científicos. Tal vez algunos de ustedes se acordarán cuando los televisores eran en blanco y negro, cuando teníamos que cambiar con dial, o cuando teníamos que usar ese aparato tecnológico para cambiar de canal. Tal vez algunos de ustedes ya no se acuerden. ¿Cómo han cambiado los televisores? Pensemos un poquito. Antes eran chiquitos, cuadraditos, unas cajotas. ¿Ahora cómo son? Pantalla plana, 32 pulgadas, tecnología LED, conectados a Wi-Fi y sin el control remoto nos morimos. ¿Y cómo hemos llegado a ese punto? Bueno, podemos pensar en tres tipos de personas. Las de antes, las de ahora y las del futuro. ¿Qué quieres tú para tus hijos? ¿Que sean los que compran tecnología o las que los crean? ¿Que seas los que siguen las tendencias o los que piensan en el futuro? Si matriculas a tu hijo en Innova, serán de los que crean. Serán de los que Innova. ¿Qué esperas para unirte a nuestro equipo? ¿Qué esperas para que tu hijo sea un gran científico? ¿Qué esperas para tu hijo en Innova? Regina. Ahí, Regina. Pausa, pausa. Sí, sí. Yo te felicito. se nota que tiene seguridad en el tema y todo esto siento un poco de rigidez todavía y se nota que te mida todavía un poquito pero hay un punto que te has olvidado esta es como clases magistrales ¿verdad? la clase magistral, tú tienes presentes acá también no, no van a tener ¿ah? ¿no van a tener? ay, ay, yo tenía idea que sí cámara los coaches son los que van a tener el público además de de 5 puntos te voy a dar 4 puntos porque tú necesitas ya mejorar un poquito esto porque estás así un poquito pero después estás especial con la forma como te has explicado pregunto allá al fondo Karina, ¿no? ¿entendiste el tema? ¿de qué se trata? sobre los cambios que vienen en el uso de la tecnología como los alumnos tienen que ahora ser protagonistas ¿la conclusión sería? que puedan entonces ser partícipes ¿no? y que estuvieran siendo justamente para ser parte del mundo bestial ella logró la idea de transmitir el mensaje ahora vamos a revisar después esto gracias Regina sale el grupo de inglés vamos a empezar vamos a empezar con Lucía voy a apagar esto ya está ahí está mejor este no ya siempre una manita ahí con esto ya Lucía tú ya sabes cómo es el business pero no me vean ok si no hay gente ya bestial entonces estamos bien yo tenía que entender que sí vamos para atrás igual tu nombre tu área y luego yo te voy a dar pase hola mi nombre es Lucía Murillo soy del área de inglés perfecto suéltate no estés rígida tranquila ahí está tu espectador tu amigo buenas tardes el día de hoy estamos aquí para discutir la importancia de aprender el idioma inglés en el pasado el inglés era visto como una ventaja pero ahora se ha vuelto ya una necesidad como se los voy a mostrar en la siguiente anécdota que les voy a contar sobre mi amigo Arturo él se encontraba en una fiesta con todos sus amigos del colegio la estaba pasando muy lindo hasta que detectó a una persona muy interesante en el fondo se acercó a la persona la sacó a bailar estaban bailando muy bien y ¿qué tipo de música creen que estaba sonando? ¿en inglés o en español? pues yo les cuento que era una canción en inglés y para impresionar a esta persona él empezó a cantar la canción y terminó diciendo algo como lo que generó obviamente burlas entre sus compañeros y se ganó un sobrenombre que hasta el día de hoy utilizamos si ustedes no quieren pasar por esta situación vergonzosa lo mejor es aprender inglés ¿y dónde pueden hacerlo? pues la mejor opción es en Innova Schools porque es aquí donde les ofrecemos una comunicación en inglés para el uso de la vida real que es donde realmente vamos a utilizar el idioma ¿no es cierto? entonces anímense inscríbanse en Innova Schools porque acá tenemos lo mejor en inglés para ustedes ¡Bravo! ¡Oye Lucía! ¿eres fotogénica? eso estaba hablando ahí con Pamela estamos observando ahí chicos yo les pido que si pueden tener la transmisión ahí porque esa es la idea de ver cómo están saliendo las personas y pase a tu speech a ver mírate ahí cómo estás saliendo te ves en referencia tú acuérdate de lo que te dije mira tu espacio ¿sí? tú eres la reina de tu espacio da tu nombre y tu área mi nombre es María de la Cruz y soy del área de sociales tranquila respira mueve el cuello mueve el cuello despacio despacio mueve el cuello así como yo mira ahora da una vueltita atrás y una vueltita hacia adelante suéltate así como jugador de fútbol un poquito suelta tus extremidades suéltate 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 porque estás rígida suéltate así aunque sea ¿sí? suéltate tranquila ya ahora respira no miras allá vamos a empezar con tu tema ¿sí? 3 2 hoy vamos a conversar por qué se debe aprender historia en la escuela y esto nos va a ayudar a entender mejor lo que debemos hacer en aula continúa continúa tranquila dale el papelito de la cabeza si quieres otra vez vamos a empezar otra vez tranquila 5 4 este es el ensayo hay ensayo y errores hay errores la única forma en que tú puedes aprender ¿está bien? 5 4 3 2 1 mira ya no me mires a mí mira acá ya buenos días mi nombre es María de la Cruz y soy del área de sociales hoy vamos a conversar por qué debemos aprender historia en la escuela y esto nos va a servir para entender qué es lo que vamos a hacer en el aula la historia voy a la negra sigue adelante bien el ¿cómo aprendimos historia en la escuela? bueno me imagino que ustedes han aprendido historia así como como yo aprendimos memorizando fechas memorizando personajes y también memorizando lugares y ¿para qué nos sirvió lo que tanto habíamos memorizado? cuando terminamos la escuela esto no nos sirvió de nada pues había muchas cosas por hacer y no sabíamos por dónde empezar en Innova School la historia se enseña de otra manera aprendemos a analizar y a comprender los procesos históricos para poder entender el presente es por eso y esto nos va a permitir formar mejores ciudadanos por esto y por otras razones más te invito a que traigas a tus hijos a Innova School los olivos gracias 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 María gracias no 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 sabes qué y es reconocer acá el enorme esfuerzo porque no todos somos iguales o sea a algunos nos es más difícil es normal y natural pero yo te reconozco realmente el gran esfuerzo que has hecho te has querido parar y has continuado te has querido parar y has continuado pero mira ya pasaste no importa este es un ensayo de error ya pasaste ese sabay por lo menos ya miraste a la cámara y te diste cuenta que tenías que hacer eso cuando ella movía la mano no sé si ya está llegando eso ahí vieron que hubo un cambio porque una cosa era así pero cuando empezaste a mover salió fluido después claro ya te bloqueaste pero suele pasar una vez que tú dominas esto por la práctica dos, tres veces cuatro veces de repente fluido y recuerda que tú vas a tener un esquema vas a tener una clase o un tema ya referido y practicado no es que vas a llegar acá y no tú lo vas a poder resolver así que yo creo que sí vas a lograr a la meta llegar a la meta y te felicito María ¿ya? un aplauso pues para María ahora vamos a ir con nuestro grupo de inicial Claudia ¿cómo estamos sin tiempo? uy que el tiempo se nos va mira Claudita te llego a ti acuérdate de la mirada de esta bestial voy a mirar a Walter ya mira mira Walter que te inspira vamos a mirar a Walter ok vamos igual este Claudia tu nombre tu área y ahí yo te voy a dar pase al speech empieza con tu nombre tu área y ya sabes mirar a la cámara si si relájate tranquila tú domina tu espacio acuérdate lo que te dije domina tu espacio Israel te está ayudando domina tu espacio no te olvides de las manos ya sabes cómo juega las manos y la mirada tu nombre y tu área buenos días mi nombre es Claudia Lizana Carrasco soy coach de inicial ya no te hagas así no te hagas así suéltate suéltate cuando te dé el pase empiezas tu speech estamos ahí con el ajá llega un poquito lento pero ahí estamos tres ese es tu espectador te importa el dos hoy aprenderemos acerca de planificación efectiva ¿sabes cómo hacer clases para niños de tres años? bueno hoy día aprenderás cómo hacerlo yo recuerdo que cuando era maestra me la pasaba mis fines de semana programando cinco clases al día imagínate de lunes a viernes eran quince clases no había ni domingos ni feriados para poder estar con mi familia bueno esto cambió ¿y sabes cómo? bueno te contaré el día esto cambió porque me detuve a escuchar las necesidades de mis niños supe y les preguntaba qué es lo que les interesaba así todo cambió mis clases fueron más efectivas y rápidas así que detente escucha a tus niños pregúntales lo que les interesa y tendrás clases más rápidas y sobre todo disfrutarás los fines de semana en familia oye qué bien Claudia de verdad estoy vero anodado con la forma muy bien ¿en qué momento te sentiste ya tan suelta? con mi luna pero fíjense fue su técnica ¿se acuerda que les dije que algunos ponían una patata una papa o sea así? bueno disculpa la patata con Walter no y súper bien porque le ganó confianza esa puede ser una buena técnica si está una persona acá con la que tú tengas confianza pídenle que esté a la altura de la cámara y bestial tú has tenido la suerte que estás en la altura de la cámara y bestial pero muy bien o sea no sé si están viendo la transmisión pero la transmisión que estábamos viendo en la computadora de este ¿tu nombre era? ¿Arturo? bestial me vendió la idea ahora vamos a llamar a la gente de comunicaciones el señor Julio ya Julito a ver le tienen hambre ¿tienes alguien de confianza que quieres de repente con la misma técnica de Claudia que se pare ahí ahí está Walter ya bestial míralo a Walter y trátalo como tú lo tratas ¿en serio? sí no lo maltrates trátalo bien trátalo bonito ¿estamos? a ver vamos a ver Julio suéltate ya sabes tranquilo nadie te come a todos lo están haciendo y tú no eres la excepción vas a dar tu nombre y tu área ahí mirando ya sabes a la cámara o a Walter como quieras mi nombre es Julio César Aroní y soy coach de comunicación perfecto a la voz de tres suelta tu cuello y nunca olvides la sonrisa aunque tú estés molesto algo tienes que esbozar ¿está bien? cinco cuatro tres muy buenos días queridos profesores de comunicación el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante estamos preparados para ver el tema de monitorear la comprensión lectora pero ¿qué es monitorear la comprensión lectora? ¿qué es esto? ¿será evaluar? ¿será calificar? paramos no es nada contigo tú estás bien es la cámara no sé si le puedes mostrar la referencia porque se está cortando su cabeza si lo has hecho bien una lo vas a hacer bien dos y lo vas a hacer bien tres y lo vas a hacer bien cuatro sí no es que tiene que tener ahí la referencia nada más sí, a un paso sí, a un paso es como de la pared ajá ya ¿te llegas a ver este... Julio? ahí ahí no, no tan pegado al fondo no, no pegado al fondo no ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí párate ahí está bien ahí estás bien no puede estar tan al fondo o podemos retroceder un poquito la cámara también si no hay problema a ver, permíteme que no veo... ¡cuidado, cuidado! ¡ah! estaba con zoom un poquito menos este reloj un poquito menos ¡ah! 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 ahí, 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 ahí nomás ahí nomás ¿estamos bien ahí? ah, bueno, que no llega ya ahora sí Julio ¿estabas extraordinario? vas a seguir igual, ¿ah? no, tranquilo tienes plancha veo que sí te vamos a dar cinco cuatro muy buenos días queridos profesores de comunicación bienvenidos a esta charla del día de hoy hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el monitoreo en la comprensión lectora pero ¿qué será monitorear? ¿podemos entender esto como un proceso de calificar? ¿supervisar? ¿guiar? este proceso de comprensión lectora en realidad nos va a ayudar a poder consolidar la idea del entendimiento de la lectura de nuestros queridos niños para esto es muy importante que nosotros desarrollemos un proceso de acompañamiento junto a la lectura silenciosa que ellos van desarrollando recuerdo que cuando yo era maestro pasaba muchos momentos observando a mis estudiantes en la en el aula desarrollando una lectura completamente silenciosa no se oía ni un grillo pero yo no tenía la convicción de que ellos estuvieran entendiendo lo que están leyendo es por eso que es muy importante que dentro del proceso de lectura vayamos desarrollando algunas preguntas que permitan que nosotros aseguremos cuáles son los desempeños que ellos están desarrollando en la comprensión es por eso que tenemos que desarrollar preguntas enfocadas a cada uno de los aspectos que la comprensión lectora nos está solicitando recuerda este proceso es muy importante y no olvides siempre acompaña a tus estudiantes en la comprensión lectora y para nosotros en comunicación es también muy importante recordar que contigo y perseverante comunicación siempre adelante oye Julio estoy llevando buenas sorpresas acá Julio excelente excelente tenía miedo pienso si lo llegó a vencer mira hay un punto muy importante de lo que es el audiovisual como les dije a ustedes cuando nos conocimos en el audiovisual hay algo que es la tinta como la tinta del bolígrafo nuestra tinta es la iluminación entonces de repente ahorita no jugamos mucho pero cuando ustedes hagan el streaming o el aula virtual búscate una ventana así como esta que te dé la luz no te vayas a creer que esto te va a solucionar la vida de hecho esto no es muy bueno porque si yo prendo una de las luces acá ¿qué va a generar acá? sombras y eso no está bien en la imagen audiovisual toda tu cara tiene que estar iluminada si tengo fondo blanco bestial porque esa luz que está entrando por la ventana rebota y como es blanco ilumina más entonces esas cosas hay que verlas en el momento que a ustedes les toque hacer streaming siempre de primera mano dices a ver ¿dónde está mi luz? ah la ventana entonces trata de poner un poco las cámaras por ese lado dependiendo del lugar acá es un ensayo todavía pero eso sí ténganlo remarcado Julio felicitaciones muy buen valor la verdad que es muy buen valor ahora voy a invitar a la gente de matemática Martín Martín venga Martín venga Martín este a ver vamos a probar Martín ven acá ponte ahí 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 está mejor ya entonces cuando tú quieras remarcar a ver da cruzo pásate un cuadrado hasta ahí no está volando un poquito más atrás entonces pisa la línea la línea la línea ahí está mira ahí estás justo ok y ya sabes ahí si debo usar la pizarra hagamos la prueba con la pizarra verás atrás volteate de costado y dirígete ahí ¿sale? ¿ya? un poquito si podríamos voltear un poco la cámara no, no para el otro lado ajá ahí, ahí, ahí ahí nomás ahí ¿ah? ahí nomás ya a ver haz la prueba otra vez como que vas a hacer algo en la pizarra ya 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 saben que esto se ve mejor con luces adecuadas ¿ya? vamos a hacer voy a sacar los plumones un ratito para tenerlos listos ahí acá te lo tú vas a poner ah bueno a ver tú hazlo ya está dando resultados ah bien avísame cuando ya te sientas listo fíjate en la pantalla de referencia que tienes y cómo está saliendo y recuerda que tú dominas tu espacio ¿sí? tú dominas tu espacio cuando me digas empezamos ahí salimos da tu nombre y tu área recuerda que es la cámara tu cliente da mi nombre es Martín Riveros y soy del área de matemática suéltate suéltate tranquilo suéltate a ver vamos a la voz de 5 4 3 buenos días soy del área de matemática y en esta oportunidad vamos a presentar la matemática desde otra perspectiva ¿sabes cuánta matemática puede existir en el cobro de un tiro libre en el fútbol en la organización de un evento deportivo o quizás en el botón random de ese equipo electrónico que a ti tanto te gusta usar te voy a contar una anécdota imagínate que tenemos que pasar todos los días por un tráfico bastante complicado y tenemos que ir a nuestro centro de trabajo o a nuestro centro de estudio para poder cumplir con nuestras labores ahora ¿cuál sería un caso de desestrés cuando tenemos esta complicación? quizás escuchar música todos tenemos música favorita en mi caso en mi caso tengo 10 canciones de las que a mí siempre me han quitado ese bloque de estrés cuando tenemos bastante tráfico acumulado y es bastante complicado llegar a nuestro lugar de trabajo pero ¿qué hay dentro de estas 10 canciones favoritas? escucharlas en el mismo orden todos los días quizás me dé un poco de aburrimiento ya sé la canción que viene ¿qué pasaría si yo quisiera escucharlas de una forma aleatoria? para eso existe una opción en nuestro celular en nuestro dispositivo que se llama Random ¿qué significa esta opción Random? esta opción Random nos da la posibilidad de poder escuchar todas las canciones de una forma aleatoria y esta de acá es un proceso matemático muy interesante voy a explicarlo para que nos podamos comprender un poquito mejor ¿qué pasaría si yo tengo por ejemplo dos de mis canciones favoritas? ¿de cuántas formas podría escucharlo? podríamos tenerlo en este orden de repente escucharlo 1-2 y 2-1 y serían solamente dos opciones de poder escuchar mis canciones preferidas ¿qué pasaría? acá lo voy a apuntar dos formas de escucharlas de dos maneras aleatorias pero ¿qué pasaría si yo quisiera escuchar tres de mis canciones favoritas? tendría la opción de escucharlas en este orden 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-1-2 3-2-1 ¿cuántas opciones tenemos acá? tenemos seis opciones quiere decir que si yo escucho de alguna forma acá tendría yo dos días de poder escuchar las canciones que yo quiero en dos formas distintas y aquí tendría seis días de escuchar mis canciones de manera aleatoria en seis formas distintas ahora ¿qué pasaría si yo te dice diez canciones favoritas? diez de mis canciones favoritas te cuento lo siguiente si yo tengo tres de mis canciones favoritas tengo seis opciones si yo tuviese cuatro de mis canciones preferidas tuviese doce opciones si tuviese cinco de mis canciones favoritas tuviese ciento veinte posibilidades distintas de escucharlas pero si tuviese diez de mis canciones favoritas ¿ustedes saben cuántas maneras distintas tendría yo de escucharlas? se los voy a contar tres mil seiscientos veintiocho mil ochocientas formas distintas de escucharlas la pregunta es ¿qué pasaría si yo los escuchara de ida y de vuelta? y esto yo quisiera tomarlo en años tendría que dividir esta cantidad entre dos y luego toda esa cantidad entre trescientos sesenta y cinco que más o menos son los días que tiene un año para este caso la pregunta sería ¿cuántos años me tomaría para volver a escuchar yo del mismo orden mis canciones preferidas? ¿saben cuántos años? cinco mil cuarenta años esto quiere decir que para el año siete mil cincuenta y siete yo volvería a escuchar otra vez mis canciones favoritas que son las diez en un orden anterior esta es la forma de poder entender la matemática son cosas que pasan de manera muy común pero esto no nos cuenta estas cosas no van y de esta forma es como aquí en InnovaSchools se presenta la matemática por eso una de las grandes opciones que tú tienes es venir a InnovaSchools y aprender matemática con nosotros muchas gracias excelente mira ha salido ya ya ha salido bastante didacto me has sorprendido me has asustado super bien esto se ve bien la pizarra ahí en la cámara pero hubo un problema cuando tú seguías el ejercicio por ahí acá claro por eso te decíamos entonces cuando suceda eso siempre tu referente como te digo eso siempre en audiovisual lo vuelvo a decir es preparado o sea te vas a equivocar eso es normal tu didática la forma como lo has hecho está bestial el dominio que has tenido frente a la cámara del espectador lo único nomás hay que corregir esto como te has ido por acá de repente digo la próxima yo empiezo mejor por acá y termino y ya estamos esta es la posición tu espacio por eso les digo dominen ustedes el espacio en el que van a trabajar con la gente que les va a mirar acá mírame a mí mírame a mí acá ese es tu encuadre ese acá entonces lo que hice ya fue mover un poquito pero después estás bien y en lo que es el miedo a la cámara bueno vamos con el grupo Frank el grupo Frank el grupo de ciencias Frank tú ya nos has convencido una vez yo creo que va a haber segunda tú te paras acá tú ya sabes cuál es tu espacio acá en el cuadro esa es tu referencia a ver ponle este ahorita ahí está ese es tu monitor si vas a hacer algún ejemplo acá con la pizarra igual ya sabes qué es lo que tienes que hacer ya vas a dar tu nombre y tu área dale ¿qué tal? buenos días no y área nada más y área suéltate ¿qué tal? buenos días mañana quiero hablarles de la importancia de las ciencias pero más importante de estudiar ciencias con nosotros en noves y para eso quiero hacerles reflexionar un poco de cómo ha avanzado la tecnología en estos años les cuento que mi madre es enfermera y trabaja durante muchos años y sigue trabajando en sala de operaciones y cada año tiene que pasar por distintas capacitaciones aún no no entiendo por qué porque ya va a cumplir como 60 años pero sigue capacitando y cuando converso con ella lo último que me ha contado es sobre las operaciones de la paro cómicas un ratito otra vez Frank 5 4 3 2 ¿qué tal? buenos días esta mañana quiero conversar con ustedes de la diferencia entre estudiar ciencias y conocer las ciencias con nosotros en InnovaSchools para eso quiero comentarles un tema personal mi madre se llama Teresa y durante muchos años trabaja en el hospital en la parte de sala de operaciones y hasta ahora no entiendo por qué todos los años tiene que asistir a continuos cursos de capacitación sin embargo la semana pasada conversando con ella me comentó algo sobre la medicina laparoscópica y conversando un poco más al detalle ella me recordaba cómo antes se operaba y cómo se operaba ahora un ejemplo es en las cirugías para la apendicitis antes tú ibas a una cirugía de apendicitis hablo de hace 20-30 años atrás y además que te podías morir también existía la posibilidad de que estés una o dos semanas en recuperación ahora vas a las 10 de la mañana al mediodía estás libre y a las 2 de las tardas estás en tu casa ese es el avance de las ciencias es más en la actualidad si algún médico de hace 30 años atrás viene e intenta operar estaría absolutamente perdido en el quirófano porque todo ha avanzado ahora en educación ¿nos ocurre lo mismo? creo que no porque ahora en educación en los colegios tradicionales que no son Innova Schools si bien es cierto puedes tener pantallas digitales puedes tener presentaciones de powerpoint puedes tener varias cosas modernas en realidad es lo mismo que la pizarra de hace 20 o 30 años atrás es más un docente podría venir de hace 50 años atrás y tendría igual su pizarra sus libros sus plumones y demás pero ¿qué ocurre en Innova Schools? en Innova Schools lo que queremos es trabajar con nuestros estudiantes para que entiendan las ciencias para que la puedan aplicar y que sean no solamente las personas que usan la tecnología sino las personas que la crean y la pregunta que les quiero hacer ahora es ¿dónde ven a sus hijos dentro de unos años? los ven como el médico del pasado los ven como el médico del futuro o los ven como el médico que sigue trabajando como hasta ahora tal vez con continuas capacitaciones pero sigue igual yo voy más allá y lo que les digo es que nosotros queremos que su hijo sea el médico que invente la nueva tecnología que sea su hijo que piense en el futuro que sea su hijo innovador dicho de otra manera no queremos que su hijo estudie ciencias sino que viva las ciencias que innove con las ciencias y para eso estamos nosotros con ustedes para trabajar de la mano bienvenidos a Innova School Ciencias Frank bacán bien pero acuérdate siempre la última parte te decía lo que hiciste hace un rato ¿no? y te faltó esto era Innova School estudia ciencias da tu paso adelante ahí tenías el referente todo lo demás estás bien tú tienes dominio te falta nomás ese dominio de espacio y el espacio nada más muy bien gracias ahora entra señorita Karina venga para acá su oportunidad llegó acuérdate tú dominas acuérdate lo que hablamos ya tranquila toma un poquito de esto habla natural esto te dio muchos resultados y la mirada ya estamos bien ahí y como le hemos dicho a Frank cuando tienes que remarcar de repente da un pasito más adelante un poquito más estudia esta mayólica este es tu límite miras a la cámara y mueves tu mano ya sabes cómo ok da ahí y ahí estás ya vamos a empezar nombre y área buenos días mi nombre es Karina Núñez y soy del área de comunicación perfecto suéltate ya sabes representas al equipo de comunicaciones equipo de comunicaciones a comunicar 3 2 1 maestro alguna vez te has preguntado qué significa acompañar en el proceso de comprensión de textos será para ti evaluar calificar retroalimentar bueno en Innova Schools queremos hacer un real acompañamiento de este proceso de comprensión de textos garantizar que nuestros estudiantes realmente estén entendiendo un día cuando estaba acompañando a un docente me tocó que les pidió a los chicos que leyeran un texto argumentativo de manera silenciosa los chicos iniciaron con este proceso en ese momento me pregunté si ellos realmente estaban comprendiendo lo que leían entonces para nosotros en Innova Schools es realmente importante plantear estrategias preguntarnos con anticipación sobre qué trata la lectura qué debemos identificar en este texto y qué debemos preguntar también a nuestros estudiantes entonces maestro prepárate para acompañar el proceso de comprensión lectora gracias 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 mira Karina y eso es para todos a veces tenemos cámaras que son le llamamos el focus automático ¿qué pasa con un poco automático? si nosotros hacemos eso es lo que he estado haciendo mucho esto si nosotros hacemos esto no sé si han llegado a ver o han visto algo la cámara se tiende a ir fuera de foco porque como es automática así te captúa en un punto entonces te ves nítido pero al momento de hacer un movimiento así te trata de buscar y te vas ¿no? entonces acuerda no estás mal tú en tu desempeño pero es más esto tu cuerpo déjalo ahí esto tus manos y ya aquí ya no importa pero tus manos y tranquilo pero súper bien el manejo del tema ha representado muy bien el equipo de sociales tiene buenos talentos ah perdón de comunicaciones tiene buenos talentos acá Luis y no sé si quieres venir tú también ok gracias un aplauso para Karina ok Rosa María vamos Rosa María vamos a completar aquí el equipo de yo soy presidenta yo soy presidenta yo soy coordinadora de psicología sí pero me he trabajado con los chicos de inglés ya con los chicos de inglés a ver acuérdate ahí más o menos tu paso tú eres alta un poquito más atrás ya entonces tu único límite va a ser hasta este de acá dale ahí hasta ahí acuérdate son tres mayólicas las que tú vas a manejar recuerda que si te mueves demasiado así se va confianza ese es tu público pudencial la cámara a ese te tienes que referir y vamos a convencer así como lo sueles hacer en posiciones me imagino ya vamos nombre y área Rosa María Saldaña psicología pero hoy día estoy prestada a inglés perfecto aquí la mirada aquí la mirada todos estamos aquí tres dos hola que tal el día de hoy vamos a comprender un poco para qué nos sirve aprender inglés y un poco para que nos quede más claro les voy a contar una anécdota que le pasó a mi amigo Arturo Arturo es un muchacho bastante sociable y justamente un día fue con sus amigos a una fiesta esto ocurrió antes de que él pudiera dominar el idioma inglés y cuando va a esta fiesta conoce a esta joven que llamó mucho su atención como quiso un poco impresionarla para poder captar su atención y quizás que pudiera convertirse en su amiga o quizás algo más Arturo la sacó a bailar y justo en ese momento estaban pasando una canción que estaba de moda pero en inglés entonces ¿qué pasó? Arturo no se quiso quedar corto pero como no tenía tan buena su pronunciación al momento de cantar el coro esto salió algo así como un agua, 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 tutaz y obviamente imaginarán que fue lo que pasó Arturo digamos que fue por mucho tiempo el centro de varios comentarios y burlas de parte de sus compañeros y créanme que no dejó la impresión que él esperaba en esta chica que tanto llamó su atención ¿qué aprendemos de esto? que el inglés nos sirve para no solamente un examen el inglés nos sirve para la vida para enfrentar diferentes situaciones en las que vamos a atravesar ya sabemos que el mundo ahora ya se ha globalizado ya no solamente voy a hablar con mi amigo de carpeta es muy posible que yo pueda conversar con gente de otros países y el idioma que se usa con mayor frecuencia es justamente el inglés y para poder tener un inglés que te sirva para comunicarte en el mundo real tienes que estudiarlo en InnovSchools ¿por qué? porque usamos el método comunicativo y esto no es otra cosa más que aprender a hacer uso del idioma en situaciones reales por eso si quieres dominar en inglés ven en InnovSchools oye bien eres una brisa muy buena en la comunicación muy bien te felicito te pido eso me da una jajaja oh muy bien muy bien bueno vamos a terminar ya con los últimos ajá Walter te tocó la hora todos arman a Walter creo ¿no? ya no hay referente Walter Walter Martín está en esa cámara mirándote desde el baño ahí está así que voy a tratar de complementar no, no, no no trates tranquilo tú sabes este no trates tú lo vas a hacer vamos a decir nuestro nombre suéltate suéltate mira ahí tu cámara de referencia tu espacio perfecto tu cara va a decir mucho yo estoy mirando mucho los gestos las caras acá y acuérdate de esto ¿no? tatazo a ti nombre y área mi nombre es Walter Zelaya soy coach de matemática cinco cuatro la matemática en InnovSchool tú sabes que a diferencia de otras instituciones en InnovSchool nosotros integramos las áreas por lo tanto ¿te has preguntado cuánta matemática hay para poder desarrollar o elaborar una infografía? ¿te has preguntado cuánta matemática necesitamos para poder analizar un fenómeno físico? paramos vamos a soltarnos un poquito tranquilo tranquilo un aplauso chicos porque verdad esto es anímico tú puedes tú puedes suéltate no mires a los costados no nos mires a los demás concéntrate acá este es Martín aquí está Martín está flaquita este es Martín ya está pasa Martín pasa Walter te necesita te vas a sentar donde estaba Walter ahí sí míralo a Martín porque le está tiró de cabeza ¿ok? no miras a la ventana no miras nada tú tranquilo suéltate 5, 4, 3 2, 1 en Innova School integramos las áreas y para ello te voy a hacer una demostración de cuánta matemática necesitamos para poder elaborar una infografía o también cuánto tenemos que saber en ciencias cuando hay un disparo en tiro penal también necesitamos matemática en algunas otras carreras que tú ni te imaginas criminalística es una de ellas por eso te invitamos a visitar Innova School está bien está bien Walter vamos a practicar bastante pero no te preocupes yo sé que es a veces difícil ya lo has hecho mejor que la otra vez porque en la primera instancia estabas así mirando para todos lados claro tú primero miras tu referencia ya viste tu referencia luego tu mirada va para acá pero cuando estás hablando estabas así o me mirabas cuando ha llegado Martín es como que te sentiste mejor no sé yo lo noté así entonces hiciste hasta el gesto tan natural de hacer estos gestos hiciste esto que en el comienzo no lo veía entonces yo estoy haciendo la lectura de tus gestos acá estás bien hay que practicar un poquito y si lo puedes lograr ya no te sientas corto, tranquilo en el momento que vayas a hacer esto quizás vas a estar solo vas a estar solo vas a estar solo tranquilo bueno llamamos ah José Carlos perdón adelante vamos a sellar me falta José Carlos me falta Pamela y me falta Arturo ok Luis es la piedra final ya a ver vamos a apurarnos un poquito José Carlos suéltate tú ya sabes tú tienes cancha tú ya has hecho la prueba de comienzo mira tu espacio ok busca tu mejor perfil ahora nombre y área ok mi nombre es José Carlos soy coordinador del área de desarrollo personal social y ciudadano suéltate como jugador de fútbol cuando vas a jugar Perú suelta las piernas suelta las piernas ok muy bien ya sabes tu espacio no te olvides de eso ahora todo el mundo está acá si quieres mira aguanta pero aquí está ok 5 convéncenos ah convéncenos 4 3 buenas tardes con todos y con todas hoy día vamos a responder una pregunta que es bien importante cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas que es para qué aprender historia en la escuela de qué nos sirve la historia muchas veces cuando hemos y sobre todo nosotros como adultos ya cuando hemos estado en la escuela nos enseñaron la historia más pensando como una narración muy larga o a veces era memorizarnos muchos nombres muchas fechas o por ejemplo cuántos de nosotros hemos tenido que memorizarnos los 14 incas o los presidentes del Perú de todas las épocas con todas las obras que hicieron sin embargo para qué nos sirvió eso qué de esa información hemos usado después de haber salido de la escuela probablemente muy poca o alguna que otra la usamos de repente para llenar el genograma o para responder alguna pregunta que alguna persona nos hacía pero realmente era información importante para nuestra vida en ese sentido lo que plantea InnovaSchools es que la historia te va a ayudar para entender tu presente no quedarte en la historia como un hecho del pasado sino como una herramienta que te va a dar ideas sobre qué cosas han pasado que de repente ahora siguen ocurriendo o qué cosas de repente se han ido transformando en el tiempo entonces la historia vista de esa perspectiva nos sirve para pensar qué queremos en la sociedad qué queremos del país y cómo como ciudadanos nos hacemos responsables de esa misión entonces te invitamos a que seas parte de este proyecto y que veas cómo la historia en tus hijos y en tu hija le va a servir no para ahora sino para que como ciudadano sea una mejor persona y contribuya al desarrollo del país gracias muy bien eso esto ah eso que estás haciendo ahorita eso no te olvides justo en la conclusión donde tú estás invitando ahí es donde tu sonrisa esboza pero bien Arturo ahora tú vas a convencernos con tu historia porque es la historia de Arturo ¿verdad? no lo vas a cambiar un poquito porque ya apuro recuerda él no te va a morder él no es bien es tu causa tu chochera tu amigo tu hermano tu papá tu mamá que se llena convence tú sabes el tema tú tienes la ventana suéltate y eso ajá no pierdas la sonrisa ya vamos nombre y área mi nombre es Arturo y soy del área de inglés ya sabes no te metan vale es demasiado porque si no nos vamos fuera de poco perdita ¿estamos bien? estamos bien ¿ya respetaste tu espacio y ya te has referido ahí? ¿bien? ya sabes donde va tu cancha y aquí está tu cliente 5 4 3 2 1 Buenas tardes con todos el día de hoy les vengo a hablar cómo se enseña el inglés en Innova Schools ¿a quién de nosotros no nos ha pasado que cuando íbamos al colegio nos enseñaban inglés de una forma muy tradicional o aburrida? nos sentábamos todo el día en la carpeta a completar oraciones a poner verbos de la forma correcta y al final ¿de qué nos sirvió? prácticamente de nada muchos de nosotros tuvimos que estudiar en una academia posteriormente para poder afianzar todo lo que no habíamos aprendido bien en la escuela en Innova Schools aprendemos el inglés de una forma de una forma real de una forma real en la que la gramática por ejemplo se utiliza en contextos se utiliza en contextos reales en la que la gramática se utiliza en contextos reales por ejemplo para describir una persona para decir de qué país proviene o incluso para describirnos a nosotros mismos es por eso que te invitamos a ser parte de Innova Schools donde el inglés será una herramienta muy consolidada para tu futuro bienvenidos otra vez ese final no 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 otra vez ese final convénceme por eso te invitamos a Innova Schools donde el inglés donde el inglés será una herramienta micrófono otra vez 5, 4, 3, 2 espera, espera el micrófono está muy arriba tu micrófono lo que pasa es que tú te tapas mucho de acá no es bueno taparse con el micrófono el micrófono está acá y te va a captar ya ok esto suelta esto suelta esa conclusión tiene que ser contundente esa conclusión ya hizo que este espectador se fue a Innova y se matriculó ok 5, 4 por lo dicho entonces te invitamos a ser parte de Innova Schools donde el inglés donde el inglés será parte de tu día a día bienvenidos esto ya fue otra cosa fue otra cosa fue otra cosa gracias Asturo listo ¿no? o sea cada uno tiene sus propias trabas ¿no? alguno de repente cuerpo acá el otro que ¿no? te tambalea o el otro mira la acá y el que entraba más era por acá y esto rígido te has ido soltando y al final tu mano tu mano fue importante en esa conclusión la última que me has dado ahora si ya me vendiste la idea pero mientras no estaba entre el hijo gracias bueno chicos ya justo estamos en la hora ¿no Claudia? ya ah Lucho quisieras pasar descuida Lucho tú ya has visto los ejemplos tú tranquilo no tengas las manos en los bolsillos ¿sí? ahí está tu referido pero es bueno experimentar Lucho vamos acá te voy a decir Lucho con confianza ¿ya? ¿está bien? un poquito más al medio un poquito más al medio no perdón para acá para acá invítanos invítanos simplemente a matricularnos en Innova School invítanos a Innova School eso es todo ah no en el tema ah si si lo tienes claro lo dices si no haces nada más la invitación a Innova ya ¿quieres hacer el tema o vas a hacer la invitación a Innova? ¿el tema? pero no sé ok ya Lucho suéltate suéltate es bueno experimentar tranquilo no te vayas a tapar la cara tu micro ya sabes igual que es importante debe estar ahí ya ¿está prendido el micro? ¿se escucha? sí ok suéltate tu amigo está allá tu concentración es con la cámara da tu nombre y tu área Lucho comunicación pero Luis ¿qué pues? ah ah me presento sí sí preséntate y tu área dale acá Luis Vázquez del área de comunicación ya tu micro no es que te diga que lo mantenga rígido pero siempre acuérdate que este es tu filtro para que se te escuche ok si tú lo tienes a un costado no se te va a escuchar ¿ya? suéltate tres dos hola hoy nos toca ver sobre lo que es la comprensión lectora es decir ¿cómo monitorear la comprensión lectora la lectura silenciosa? ¿se puede monitorear la lectura silenciosa si todos están en silencio? pues claro eso lo vemos en el aula cuando observamos que todos los chicos están leyendo y en silencio pero como docentes ¿cómo podemos observar esa lectura? y eso lo podemos hacer en tanto que nosotros preparemos preguntas previas hagamos preguntas previas y con lo cual nosotros podamos acercarnos a los chicos y hacerles esas preguntas de esa manera podemos ver la eficacia de la lectura que tienen los chicos y eso hacemos en Innova School muy bien para Lucho para para no te vas a salir tan fácil ponte ahí atrás Lucho quiero que me des esa conclusión así como hemos hecho con Arturo suéltate tu micro no está mal en la distancia pero tiendes a hacer esto entonces no va a captar délo ahí y tu mano estaba bien en un momento esto y luego otra vez te pusiste así tranquilo tu concentración es acá aquí está tu jefe acá te está mirando aquí te está mirando aquí te están evaluando dale conclusión y véndeme la idea véndeme la idea porque voy a ir a Innova School 5 4 3 mira ahí 2 bien quieres que los chicos tengan comprensión lectora ven Innova School ahí lo aprenderán está bien está bien está bien está bien está bien mejor mejor Lucho muchas gracias ya no ha sido no ha sido nada personal chicos con esta práctica esta dinámica tenía algunas cosas más por favor puedes poner solamente para terminar yo les agradezco la presencia acá y sé que ha sido difícil para muchos verdad ha sido un poco para otros ha sido más fácil pero se dan cuenta es importante pasar la barrera de la barrera de la cámara la barrera de la cámara y pensar que esto no nos va a comer esto no es un monstruo si tienes que prepararte porque en una emisión en directo como dice la canción de Queen Show más go on el show debe continuar hay un error no importa continúa en el caso de ustedes van a tener unas sesiones más planteadas ustedes dominan el tema ustedes lo van a armar y son capaces porque acá yo me estoy llevando una buena imagen la predisposición y también la forma en como lo han hablado me ha asombrado hay buenos valores acá buenos valores nadie a mi ver y eso que llevo varios años me ha salido Lucho no está mal lo tuyo de hecho has seguido las instrucciones y lo has hecho mejor he tenido casos así como dice el profesor Jirafales he tenido alumnos buenos regulares y Kiko he tenido de todo créeme pero se ha logrado y en el caso de ustedes para hacer en tan pocos minutos ha sido genial solamente para remarcar por favor un clic si es Iron Man plano medio acuérdense del plano medio retrocede bueno ya ahí no importante la sonrisa yo te voy haciendo así y tú vas apretando la sonrisa eso se los he dicho a varios están haciendo pero no te olvides que al remarcar tu idea final eso invita incluso para terminar la conclusión de tu clase recuerda que el mensaje sobre todo es para beneficio del estudiante y para que se denote que es beneficio del estudiante el gesto habla mucho siguiente no estoy sin sin el puntero y esto señores hoy día lo felicito porque han logrado dale click ahí está la motivación al tope ah aquí está el puntero muy bien la motivación al tope recuerden esto sonrisa claridad esto del cuerpo esto del cuerpo es importantísimo la confianza y seguridad ustedes ya me han demostrado que lo tienen yo no dudo en eso pero si hay que darle confianza al cuerpo y a los gestos y recuerda tu mirada es la cámara está de más decirte que cuando empieces tu clase o tu disertación saludamos termina tu clase chao nos despedimos respetuosamente esta ha sido parte de vas a tener mayor visibilidad vas a tener mayor credibilidad a medida que pase esto vas a mejorar tu marca personal señores más confianza y lo he visto acá con ustedes conexión emocional con tu público vas a ser recordado ya están grabados ya están grabados pero están grabados para que ustedes mejoren sus dilemas dámela anda nomás no te preocupes sí sí anda mejora tu comunicación en público y esto a todos le va a servir aquí o donde estés en cualquier trabajo tu marca personal queda registrada y se va a evol o digamos va a mejorar va a evolucionar de algún modo diferenciación la diferenciación tiene que ver que cuando hagas tu clase tu gesto es tu plus tu forma de explicar y aquí he visto el mismo tema pero diferentes formas de decirlo ese es tu plus cómo te van a recordar y mayor alcance esto ya es referente señores ustedes ven acá unos avisos de periódicos que he sacado y son alumnos que han ganado medallas en matemática otra una chiquita que ganó en campeonato panamericano de ajedrez y en química pero aún y me puedes decir Walter verdad que hemos conversado la realidad todavía es esta la realidad es que hay muchos doctores químicos psicólogos ingenieros que se están perdiendo hablamos de las generaciones perdidas ¿no Luis? se están perdiendo yo creo que Innova está haciendo ahorita una diferenciación está poniendo una piedra tenemos a niños prisioneros por falta de oportunidades así como ves en la foto y ustedes son esa puerta o esa llave para que puedas dar el aprendizaje del siglo XXI recuerden ahí ven un feto con la computadora ahora los chicos son así los chicos ya nacieron con la tablet y con un botón ya no son como nosotros que aprendimos de la otra forma del señor los chicos ahora van a tener su tablet y su computadora al lado nuestra meta entonces es mejorar nuestra calidad en el aula virtual como profesores para que eso determinen nuestros alumnos y tengamos un mejor futuro para este país en sí yo los felicito porque ustedes están haciendo de alguna forma patria digo yo así que como dijo acá Aristóteles educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto no solamente saber sino sentirlo sentir de corazón lo que vas a explicar señores somos diferentes demos el plus Innova School muchas gracias por la oportunidad a cada uno de ustedes y ya son libres ya son libres gracias chicos gracias 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 Claudio vamos a apagar y voy a apagar chicos solamente para recordarles mañana tenemos que salir las camisas digitales tres cuartos entonces estamos realmente invitados porque si ustedes tienen que ser remunerada pero si quieren saber más cómo manejar esto es lo que hemos venido haciendo con Ibrahim son bienvenidos estamos desde la próxima a la cinco en cada capacitación dura dos horas los chicos nos van a ayudar y el día martes y el día jueves tenemos media mañana media tarde en ayer también continuamos con Carlos pero ya es otra versión es más como platos virtuales uy eso va a ser más dinámico todavía es más dinámico pero mañana pero recuerden coordinadores que tenemos que revisar el protocolo nosotros el protocolo de algo el protocolo de medición de medición de medición de medición exacto tenemos que hacer una mirada en la situación nos reunimos mañana mañana gracias gracias Gracias. 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 Gracias.